El equipo Toros Boca ganó 3-0 a Orizaba el juego de vuelta de las semifinales de la zona sur de la Liga Profesional de Fútbol LPF y con un global de 3-1 avanzó a la final del sector en donde enfrentará a Marea Azul de Martínez de la Torre que eliminó al líder Coatzacoalcos 2-1 en la vuelta y 3-1 el global. Las anotaciones fueron por parte de José Monforte de cabeza y del Capi Torres en disparo de larga distancia en la primera parte. En la segunda mitad, Reyes puso el tercero en un contragolpe. En la zona norte, Miguel Ausa de Zacatecas jugará la final ante Real Ensenada de Baja California. Hablan Luis García, directivo de Toros, y José Manuel Abundis, director técnico de Orizaba. Estamos para tener buenos encuentros de Orizaba y nosotros. En esta ocasión nos tocó a nosotros ese F3. Desgraciadamente no fue en una final, pero llegamos a la final y estamos dispuestos a jugarla con todo lo que tenemos para ser campeones. Por fin es lo que buscamos. Vienen sobre nosotros, pero nosotros respetamos mucho a ese rival porque María nos ha respetado mucho a nosotros dentro y fuera del terreno de juego. Creo que siempre hemos sido cordiales ambos y vamos a dar un buen espectáculo para la gente de Martínez de la Torre y para la gente de Boca como se lo merece. Hizo un gran partido, Toros jugó bastante bien, los 90 minutos fueron superiores a nosotros, así es que felicitar al equipo de Toros porque realmente jugó mucho mejor que nosotros. Hoy no salimos como, o no jugamos mejor dicho como lo veníamos haciendo en el torneo. RTV Más Deportes, Edgar López Herrera.